¡Suscríbete al canal! Lo guapo que tiene es que puede variar entre Windows y Android Con lo cual es un mini ordenador o un supermóvil Como lo quieras llamar Es de la marca Chewy, modelo VI8 Y tiene un procesador Intel Inside como pone ahí en la cajita Así que bueno, vamos a comenzar con esta review de la Super Tablet Acompañada por mi amigo Los Minions ¡Qué kawais que son! ¡Pupete! Bueno, lo primero que os vengo a enseñar como no es la caja Imaginaros por ejemplo un diccionario Ya sea de español, de inglés o de lo que sea ¿Vale? Pues exactamente igual tanto tamaño como en peso Vemos que el modelo es el VI8 Procesador Intel Inside Y bueno, así que nos encontramos dentro de la caja Bueno, ya dije antes que era una tablet No creo que haya caramelo O a lo mejor sí, pero no Aquí tenemos la Super Tablet Mirad que guapa Son las 18.42 del martes 10 de noviembre Sin más y ahora voy a renderizar el vídeo y subirlo Y vemos por ejemplo que acá tenemos el logo de Windows ¿Vale? Y aquí arriba a la izquierda tenemos primero Un botón que sirve para bloquear y desbloquear la pantalla Y otros dos que son para subir y bajar el volumen Está bastante guay Así que de hecho, mira, voy a llegar por aquí Y voy a hacer Tocotochon, tocon Y la acabo de bloquear ¿Vale? Por detrás que tenemos La camarita que está ahí Marca Chewy Y aquí abajo pone Intel Inside VI8 Que bueno, como está un poquito pequeño No creo que la cámara lo pille muy bien Pero ya os digo que se siente bastante bien en la mano Es bastante ligera Y es bastante cómoda Tanto en vertical como en horizontal Yo por ejemplo para ver anime y jugar al Minecraft Me pongo así en horizontal Que está muy muy guay Y bueno, por dentro de la caja ¿Qué tendríamos? ¿Vale? Tendríamos que quitar primero este cartoncito de acá Y nos vendría todo el interior de la caja ¿Vale? Que nos viene con dos cables Primero Lo tengo aquí por fuera Esto sería el cargador ¿Vale? Lo que os más ha gustado es que yo por ejemplo Tengo un Samsung Galaxy S6 Y el cargador está medio chueco Y a veces carga, a veces no Y me sorprendió que este cargador funcionara para el móvil Y ahora por fin puedo cargarlo sin ningún tipo de problema Y está bastante guay Y por segundo tenemos aquí este pequeño cable Que para qué sirve más Si pues bueno, imaginaros por ejemplo Que yo quiero ver anime en la tablet ¿Vale? Pero no quiero verlo online Yo quiero descargármelo Y verlo en el reproductor de Windows Por ejemplo Pues muy fácil Entonces lo meto en un pendrive El pendrive lo enchufo aquí Y esto lo enchufo a la tablet Con lo cual puedo pasar cosas muy fácilmente A lo que sería mi sistema operativo portátil Así que bueno Esos son los dos cables que vienen Y luego aquí dentro tendríamos todos los manuales de instrucciones Pero al estar en chino No recomiendo verlos Porque no vas a entender ni papá Ajá, XD Así que bueno Dicho esto Vamos a pasar a la acción Y vamos a ver a la tablet Encendida Y funcionando Bien Lo primero que vamos a ver en este caso Es la pantalla de cargo La pantalla de desbloqueo Como lo quieras llamar ¿Vale? Veis que aquí está en vertical Pues si giro la tablet Simple te esperamos unos segunditos Y la tendremos ya en horizontal Para desbloquearla Hacemos así Y ya tengo aquí Y ya tengo aquí mi propio escritorio de Windows ¿Vale? Donde por ejemplo Le pincho aquí al Google Chrome Ahí está Y se me abre el canal Jaja XD Mira que va a ser Hueh, 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 hueh Y puedo ver un vídeo Mira por ejemplo Vamos a ver este Venga cárgate Cárgate internet de plátano Vaya sabéis que Con la tablet tengo el internet mal Y va a tardar un poquito en cargar Pero vais a ver Ahora se va a ver perfecto Se va a escuchar también bastante bien Y me mola muchísimo Fijaros Es Windows 8 ¿Vale? Yo tengo todo exactamente igual Mi Google Chrome con mis marcadores Con todo exactamente igual O sea hasta el fondo de pantalla que tengo ¿Vale? Es exactamente el mismo que tengo en mi ordenador Os lo puedo asegurar Mira Se está escuchando ahí al directo Ta-ta-ta-chan Ta-ta-ta-chan Ta-chan Y bueno esto es lo que utilizo yo Para ver anime por ejemplo Aquí vais a ver Que tengo en el escritorio Una carpeta ¿Vale? Que se llama Sakura Stone Penaconojo Que es el anime que me estoy viendo ahora mismo Y simplemente hago doble clic Y lo veo en el reproductor de Windows Media Y más así ¿Cómo juegas entonces A lo que sería el Minecraft Pocket Edition? Pues bueno aquí abajo tenemos El icono de Android ¿Vale? Que es este de aquí Entonces me pone aquí Vas a cambiarte de sistema operativo Le damos a aceptar Y se nos cambiaría ahora O sea reiniciaría Iríamos directamente a Android Donde tenemos todas las demás aplicaciones Bien Podéis ver que en este caso Cuando se apaga la tabla Y se va a volver a encender Veis que ha cambiado el logotipo Ahora tenemos el monigote de Android Ahí justamente debajo de la palabra Chewy Con lo cual ahora Cuando se encienda completamente Habremos cambiado de sistema operativo Y tendremos como un móvil gigante Me gusta llamarlo así Porque tenemos todas las aplicaciones Sea el Play Store Sea el Minecraft Pocket Edition Angry Birds Lo que sea Está exactamente igual Es como un móvil Es como un móvil pero gigante Y me encanta Venga señor La tablet Enciéndase por favor Vale Ahí está Conecte el cargador No ahora que estoy grabando Vale Desbloqueamos esto A aceptar Vale Aquí tengo esto A ver vamos a darle acá Al medio Abrase usted Y aquí tengo todas mis aplicaciones ¿Vale? Llevo pocos días usándola Así que tengo pues lo básico Google Chrome En YouTube Etcétera 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 Pero aquí tengo ya El Minecraft Pocket Edition Simple te le pincho aquí Y tatachán 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 Se va a abrir poco a poco El Minecraft Pocket Edition Mira Minecraft Madre la jugada Mi mundo Venga ahí está Generando terreno Y veis que el Minecraft va bastante Bastante bien Vale que estoy en el agua Vale Y como voy a salir yo con una mano aquí Pues no sé No lo sé ni yo Mira Estoy jugando con una mano Porque con la otra estoy enfocando De hecho se ve el ordenador por detrás No sé si me voy a casi imateria o algo Porque se acaba de escuchar un ruido raro Pero mira Hola Estoy jugando al Minecraft Pocket Edition Con una mano Ya sé lo que sienten los mancos Jugando a Minecraft Tío O sea Es que es súper chung Pero bueno Veis que va bastante bien Bastante fluido Aquí podéis jugar a los juegos que queráis No solo a Minecraft Sino a cualquier otro juego de estos De coches De puzles De minijuegos De lo que sea Así que bueno Platanitos Es verdad Espero que tomen muchísimo Este vídeo Viendo mi nueva tablet Tened la información En la descripción Por si queréis comprarlo también Que es muy barato O sea Me sorprendió el precio Y lo bien que va todo Y así que Bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Platanitos Adiós Me voy a meter el agua Y ahora lo dejo Ahógate más Y Adiós